Hola chicos, buenas tardes. Estamos aquí para iniciar una catequesis más. Vamos a ponernos en manos de Dios antes de iniciar. Hacemos la señal de la cruz y decir, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te invito a que repitamos desde el casa. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía al Señor tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Haz que guiaros por este mismo Espíritu. Gustemos de la dulzura del bien y gocemos siempre de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, estamos en la lección dos de la unidad cinco. ¿Tienes visto tu libro? Página ciento veinticuatro, tu cuaderno de notas, la Biblia y tu lapicera. Muy bien, ya estamos listos. Iniciamos. El nombre de nuestra lección de hoy es Jesús vive para siempre. El eje de toda nuestra unidad es nuestra salvación viene de Jesús. Descubro que Jesucristo no se quedó en el sepulcro, sino que el Padre Dios lo resucitó y ahora vive para siempre entre nosotros. Y ahí tenemos una imagen de la resurrección. ¿Ves la cueva donde sepultaron a nuestro Señor Jesucristo? La roca movida y Jesús resucitado. Si ves sus manos, tienen las huellas de los clavos, los hoyitos que quedaron de los clavos. Y veían sus pies. También tienen los agujeros de los clavos. Para entender mejor, vamos a escuchar a la catequista Janet, que nos va a leer la cita de esta lección. Juan 20, capítulo 20, versículo del 1 al 18. Con atención. El primer día después del sábado, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra que cerraba la entrada del sepulcro había sido removida. Fue corriendo en busca de Simón Pedro y del otro discípulo a quien Jesús amaba y le dijo, Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron para el sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Como se inclinara, vio los hienzos caídos, pero no entró. Pedro llegó detrás, entró en el sepulcro y vio también los hienzos caídos. El sudario, con el que habían cubierto la cabeza, no se había caído como los hienzos, sino que se mantenía enrollado en su lugar. Entonces, entró también el otro discípulo, el que había llegado primero, vio y creyó. Después, los dos discípulos se volvieron a casa. María se había quedado llorando fuera, junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro, y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. Le dijeron, Mujer, ¿por qué lloran? Le respondió, Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se dio vuelta y vio a Jesús allí de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, Mujer, ¿por qué lloran? ¿A quién buscas? Ella creyó que era el cuidador del huerto, y le contestó, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo me lo llevaré. Jesús le dijo, María. Ella se dio la vuelta y le dijo, Rabón, ¿qué quiere decir, maestro? Jesús le dijo, Suéltame, pues aún no he subido al Padre, Pero, vete donde mis hermanos, y diles, subo a mi Padre, que es el Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. María Magdalena se fue y dijo a los discípulos, he visto al Señor, y me ha dicho esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos ya en contexto con esta lectura, y vamos en la página 125. Para empezar. Cuando Dios ofreció a su Hijo para nuestra salvación, lo hizo por el infinito amor que nos tenía. Jesús mismo vivió y aceptó su calvario, pues sabía que tenía la encomienda del Creador. Todos aquellos que conocieron y creyeron en Jesús, lo vieron morir, sin saber que al tercer día, les daría una muestra más de que Él era el Hijo de Dios. Jesús había dado señales durante su vida pública, que aproximadamente, según las Escrituras, fue de tres años. Y Él había dado piezas, por ejemplo, cuando la destrucción del templo dijo, yo voy a desbaratar este templo y lo reconstruiré en tres días. Y la gente le decía, ¿cómo se han tardado años en construirlo? Pero Él hablaba de su cuerpo, pero ni sus discípulos entendían lo que Él quería decir. Así es, en esta ocasión. Él nos daba muestras, Él sufrió, Él padeció, y Él llegó un momento al hacer oración en el huerto de los olivos que le dijo a su Padre. Padre, si puedes, pasa de mí este cáliz, esta prueba, pero si no, que se haga su voluntad. Como Jesús nació igual que tú y que yo, sufrí lo mismo que tú sufres con una pena, con una tristeza, con una preocupación, porque era humano también, tiene la naturaleza humana y la naturaleza divina por ser el Hijo de Dios. Y sin embargo, aceptó lo que su Padre Dios había ya destinado para él. Sabía el dolor que iba a hacer dejar a su madre, que era lo más preciado que tenía, y siguió adelante por el amor de Dios Padre para nosotros, sus hijos. Y dice la cita, en el recuadro cafecito que tienes abajo. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. La cita es J.N. ¿Recuerdas que es J.N.? Juan, efectivamente, Juan, capítulo 20, versículo 17. Después de la resurrección, durante 40 días, Jesús se aparecía a los discípulos. No es que hiciera magia, no vamos a creer, no vayas a creer que era un mago, no. Él se aparecía y desaparecía. ¿Cómo sabían que era Él cuando Él hacía su saludo? La paz esté contigo. Ahí se daban cuenta que era Jesús. Entonces, durante esos 40 días de la resurrección a la ascensión, Jesús se apareció varias veces a sus discípulos, a su Madre María. Ahora, a la derecha, en el recuadro que dice, conozco mi parroquia, dice, ¿hay alguna escena de la resurrección de Jesucristo en tu parroquia? Sí, durante la Pascua, durante hasta Pentecostés, 50 días, está la imagen de Jesús resucitado. ¿Te acuerdas que te la enseñamos en la lección anterior que podías ponerla? Jesús resucitado. Ahora, vamos a contestar las dos preguntas que hay. Número uno. ¿Sabes qué pasó al tercer día de que Jesucristo murió? Resucitó. Puedes anotarlo en las líneas. Resucitó. Volver a vivir. Recuérdate que Jesús resucitó a su amigo Lázaro. Pero Lázaro después, mucho más después, murió definitivamente. Solo Jesús es el único que ha resucitado y jamás volvió a morir, porque subió con su padre. Ahora, en la pregunta número dos. ¿Por qué la resurrección de Jesucristo mostró a quienes dudaron que Él era el Hijo de Dios? Porque Él ya lo había anunciado, que vencería a la muerte, que iba a resucitar. Puedes anotarlo en la línea. Ya lo había anunciado. Venció a la muerte con la resurrección. Ahora, vamos a continuar. Muy bien. Bueno, vamos a continuar en la página 126, en el apartado desarrollo del tema y actividades de aplicación. No sin antes recordar que cuando iniciamos nuestra unidad, les hicimos el comentario en que durante ella vamos a ver la pasión, muerte y resurrección. En el tema anterior vimos lo que fue su pasión y su muerte. Y el día de hoy estamos tratando acerca de la resurrección. Y a esos tres momentos se le llama tribo pascual. No lo debes olvidar. Bien, vamos a leer todos juntos desde casa el apartado conociendo la palabra de Jesús. Y dice así, el domingo por la mañana, muy temprano, antes de salir el sol, María Magdalena vino al sepulcro cuando vio que había retirado la piedra que tapaba la entrada. Esta es palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. Bueno, este pequeño texto fue tomado de Juan capítulo 21. Y si nos damos cuenta, bueno, varía un poquito a la que leímos hace un rato, ¿verdad? Porque decía que habían llegado los discípulos primero y aquí mencionan que es María cuando llega también al sepulcro. Entonces, se centra más que nada en el momento en que Magdalena llega al sepulcro. Y en la actividad número uno, vamos a leerlo todos juntos y dice, después de leer la Biblia con tu catequista y platicar acerca de lo que pasó tras la muerte de Jesús, observa la escena y narra lo que ocurre en ella. Ahí podemos observar la imagen donde está precisamente Magdalena, ¿verdad? María Magdalena en el sepulcro. Y dice, se han llevado a mi Señor. Ella está angustiada, está triste, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siente que se lo han llevado. Bueno, pues ahí, ¿qué es? Dice aquí, ¿qué es lo que ustedes observan y qué es lo que ocurre? Nosotros les sugerimos, y qué bueno que ahí anotes, que María Magdalena busca y no encuentra a su Señor, que en este caso es Jesús. Lo puedes anotar en las líneas. Muy bien, vamos a continuar en la actividad número dos. Ahí hay un error en el libro, pero es la actividad número dos. Y dice, observa la secuencia de imágenes, escribe qué ocurre en cada una de ellas. Bueno, pues ahí en la primera imagen nos damos cuenta cómo la imagen está, cómo la piedra está removida, ¿verdad? No está sellada, como habían dejado cuando sepultaron a Jesús. Entonces encontramos ahí el sepulcro vacío, con la piedra removida. En la siguiente está María Magdalena, entra al sepulcro y encuentra la sábana santa, que también es un símbolo importante para todos nosotros, la sábana santa, porque fue la sábana con la que envolvieron el cuerpo de Jesús. Muy bien, en el siguiente encontramos cómo Jesús se le aparece a María y de momento cuando le llama, ella lo reconoce, no, ¿verdad? Sin embargo, cuando él le dice, María, ella voltea y lo reconoce. Entonces ahí dice, pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi padre y a vuestro padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? Bueno, que Jesús se le aparece y le dice que volverá a su padre. Muy bien, en la siguiente imagen nos dice, pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi padre y a vuestro padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces Magdalena se ve ahí como rápidamente fue con los discípulos, ¿sí? Y ahí ella les comparte lo que Jesús les dice. Lo puedes anotar en las líneas. Vamos a leer conociendo la palabra de Jesús. Pedro y el otro discípulo fueron rápidamente al sepulcro. Salieron corriendo los dos juntos, pero el otro discípulo se adelantó a Pedro y llegó antes que él. Al asomarse al interior, comprobó que las vendas del hilo estaban allí, pero no entró. Esta pequeña cita es de Juan 20, versículo del 3 al 5. Y bueno, pues aquí aprendimos cómo Jesús cumple su promesa de resucitar. Y esa es la alegría que debemos de tener todos en nuestro corazón, porque no se quedó en la cruz, no se quedó muerto. Él resucitó para quedarse con nosotros y regalarnos la vida eterna. Vamos a continuar con nuestro tema. Bueno, para continuar con nuestra lección, mis niños, vamos a pasar a la página 128. Y vamos a leer el recuadrito verde que viene en casi todas nuestras lecciones, que se llama Conociendo la palabra de Jesús. Aquel mismo domingo, por la tarde, estaban unidos los discípulos en una casa con las puertas cerradas, por miedo a los judíos. Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo, La paz esté con ustedes. Y les mostró las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús les dijo de nuevo, La paz esté con ustedes. Y añadió, Como el Padre me ha enviado, Yo también los envío a ustedes. Esta lectura fue tomada del libro del Juan, capítulo 1, 20, versículos del 19 al 21. Aquí nos explica cómo nuestro Señor Jesucristo se les aparece a sus discípulos, ya después de que María Magdalena les había dado la noticia de que habían resucitado. Ahora, vamos a pasar a la actividad número 3, que dice, Ahora que descubriste que Jesús no se quedó en el sepulcro, sino que resucitó por obra de Dios, dibuja a Jesús en el momento en el que asiente con su Padre. Después responde. Como podemos ver ahí en nuestro catecismo, el libro tiene un recuadro para que hagamos un dibujo. Si no somos tan buenos para dibujar, y me incluyo porque no soy tan buena para dibujar, podemos buscar con la ayuda de nuestros papás, o de algún primo, o de un hermano mayor, pues que nos ayuden a buscar una imagen de cómo Jesús sube con nuestro Padre. Y en las líneas de abajo, pues vamos a contestar la pregunta que nos tiene aquí nuestro libro, que dice, ¿por qué se dice que Jesús vive para estar entre nosotros? Bueno, como lo vimos en esta lección, Jesús no está muerto, Él está vivo, resucitó al tercer día de su muerte. Estuvo 40 días aquí, o sea, después de resucitar estuvo 40 días con sus discípulos, y después ascendió al cielo. ¿Por qué ascendió? Porque Él hizo la promesa de enviar el Espíritu Santo a sus apóstoles, pero al mismo tiempo, también prometió que iba a estar con nosotros hasta el final de los tiempos. ¿Y de qué manera Él cumple esa promesa? Me imagino que cuando has asistido a la Eucaristía, te has dado cuenta cuando el sacerdote saca la hostia, y saca el vino, el vino que está en el cáliz, y lo consagra. Pues justo en ese momento, el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. De esta manera, Él cumple su promesa de estar con nosotros siempre. Bueno, mis niños, pues ya casi para terminar, vamos a pasar a la página 129, con las tres preguntas esenciales que nos resumen nuestra lección, que es, ¿qué debo repasar? ¿Qué no debo olvidar? ¿Y qué debo aplicar a mi vida? ¿Qué debo repasar? El significado de la resurrección de Jesucristo. Que Jesús volvió de la muerte para estar con nosotros siempre. Ahí nos damos cuenta cómo nuestro Señor Jesucristo siempre cumplió todas las promesas que le hizo a sus discípulos. ¿Qué no debo olvidar? Jesús resucitó al tercer día. Que al resucitar Jesús, ascendió para estar con su Padre. ¿Qué debo aplicar a mi vida? La fe en Jesús como Hijo de Dios. Y la fe en la compañía y presencia de Jesús. Bueno, ¿en qué consiste la fe? En creer, en creerle. Jesús prometió que iba a resucitar. Él siempre dijo que era el Hijo de Dios. Muchos no le creyeron en su tiempo. Pero ya después de que resucitó, pues la gran mayoría creyó. ¿Qué aprendimos en esta lección? Pues te podemos sugerir que pongas ahí, pues que Jesús resucitó. Jesús no está muerto. Resucitó y está con nosotros siempre presente. De hecho, aquí nosotros, atrás de nosotros tenemos el Santísimo. ¿Por qué le decimos así? Porque ahí es donde el Padre guarda las hostias consagradas. Que es donde está Jesucristo con nosotros. ¿Qué es lo que más me gustó de esta catequesis? Pues sabes que esta pregunta es a criterio personal. Tú puedes responder lo que más te haya gustado de esta lección. Comparte con mi familia. Después de la catequesis, compartiré con mi familia que Jesús resucitó al tercer día de haber muerto en la cruz. Puedes subrayar esa frase maravillosa que dice, Jesús resucitó al tercer día de haber muerto en la cruz. Mis palabras clave en esta lección. Resurrección. Que fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Vencer a la muerte. Resucitar. Volver a la vida para ya no volver a morir. Una cosa es revivir y otra cosa es resucitar. Bueno mis niños, pues para terminar, vamos a dar gracias a Dios por haber concluido nuestra lección. Vamos a hacer la señal de la cruz y vamos a decir, por la señal de la santa cruz, de nuestros enemigos. Líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a despedirnos con la oración que Jesús nos enseñó. Padre, bendecido lo que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de tu mal. Amén. Y vamos a despedirlos también de Mamita María. Dulce Madre, no te alejes, tu visa de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima chicos. Hasta luego chicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!